Hola chicos, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo una cosa un poquito más improvisada y es que les voy a enseñar algunos trucos que se le pueden enseñar a los conejos son animales muy inteligentes y aprenden fácil, sobre todo cuando son pequeñitos a edades de dos meses aproximadamente, después cuando son adultos ya es un poquito más difícil de enseñar pero bueno, que no hay nada imposible lo que se tiene que emplear para la enseñanza y para que aprenda estos trucos es algo que les encanta comer, por ejemplo, pienso lo que más le gusta a tu conejo emplea eso como premio para el aprendizaje el truco a la hora de enseñar es tener mucha paciencia porque al principio no van a saber hacerlo eso está claro, pero hay que tener mucha paciencia e intentarlo varias veces para que les salgan bien las cosas y una vez les sale lo básico, pues ya empezar a practicar cosas más avanzadas bueno, y tampoco olvidemos que no dejan de ser animales que van a tener un aprendizaje más o menos lento pero que no podemos forzarles más de lo que pueden ni tampoco debemos enseñarles a base de golpes, ni violencia, ni nada solo a base de recompensas y de refuerzo positivo bueno, lo que yo más utilizo es el pienso para el refuerzo del aprendizaje porque es lo que más les gusta y además es lo más fácil de darle porque estarle dando verduras es un poco más rollo le doy pienso y así pueden empezar el entrenamiento bueno, una de las cosas más básicas es enseñarle a venir antes de enseñarle la vuelta o que se ponga de pie debemos hacer que venga a nosotros cuando se lo digamos como hemos dicho, cogemos el refuerzo bueno, ella viene solo pero porque ella sabe lo que hay lo alejamos y le decimos ¿ven? muy bien se lo damos el premio inmediatamente después de que haga lo que queremos lo volvemos a alejar le volvemos a decir ¿ven? y le damos otra vez el premio es muy importante el refuerzo tanto a nivel de comida como a nivel de caricias para que sepa que eso es lo que queremos lo volvemos a alejar y lo volvemos a llamar ¿ven? muy bien es muy importante el refuerzo también a nivel de la voz decirle la palabra que queremos que haga es decir, cada vez que queremos que venga le decimos ven para que él vaya asociando el sonido a la acción que nosotros queremos llegar a un punto en el que sabrá hacerlo sin comida simplemente le hacemos el refuerzo con las caricias volvemos a alejarlo ¿ven? muy bien bueno, ahora vamos a enseñarle la vuelta al principio les va a costar y lo van a hacer bastante lento pero una vez vayan cogiendo habilidad lo harán más rápido ¿vuelta? muy bien Oreo ya lo sabe hacer bastante rápido entonces no le supone mucho problema pero a ustedes mucha paciencia lo volvemos a hacer ¿vuelta? muy bien bueno, una vez lo asimilado podemos hacerlo sin comida ¿vuelta? ¿vuelta? muy bien una vez ya asimila lo que les hemos enseñado de vuelta podemos hacerlo más complejo podemos ponerlo aquí y en vez de hacer una vuelta hacemos varias vueltas ¿vuelta? 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 muy bien o podemos incluso intercalarle las vueltas una a la derecha y otra a la izquierda ¿vien? aquí ¿vuelta? 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 muy bien bueno, ahora que se ha ido probamos a decirle que venga y vuelva a venir ahora decimos ¿vuelta? ¿vuelta? muy bien esto, o sea, lleva mucho tiempo de entrenamiento para que lo haga cada vez más rápido y cada vez más complejo pero vamos, que esto enseguida da resultados otro truco que se le puede enseñar es el de hacer que se ponga de pie simplemente debemos tener comida y subirla si se mantiene de pie entonces le damos el premio aquí 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 arriba muy bien pues bueno chicos esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado y que lo pongáis en práctica y nada, hasta el próximo vídeo ¡Gracias!